En nuestro último video conocemos a un joven colombiano que a pesar de tener las mejores condiciones y completar sus estudios, no se ha decidido por el camino profesional clásico. En cambio, encontró su verdadera vocación en el agua, en la pesca. Nicolás nos cuenta en una entrevista exclusiva que le llevó a elegir el pescado de su tierra natal en lugar de los computadores y las comunicaciones sociales y cómo descubrió en el proceso su pasión más profunda. Ven y aprenden más sobre la vida de Nico, el pescador colombiano y los secretos de las aguas colombianas. Nico, muchas gracias que nos invitaste aquí al lado de este video para acompañarte de pescar aquí en el río. Tú eres pescador y tú eres colombiano, creo que tienes aquí en el río del Valle del Cauca, ¿cierto? Así es, yo nací en Buga Valle del Cauca, más o menos a unas dos horas y media aquí de Armenia. Ya. Y tú eres pescador, desde que tú puedes pensar, me contaste desde el India, ¿no? Sí, yo... ¿Cómo fue eso? Yo empecé a pescar desde que tengo memoria y fue por un video que vi de acuerdo en ESP, en el programa de deportes, un programa sobre la pesca de la trucha arcoiris en Argentina. Y yo quedé fascinado con el paisaje, la pesca y recuerdo haberle dicho a mi papá ese mismo día que yo quería ir a pescar. Y él me cogió y me mandó a buscar la pala y me dijo, vaya, busque las lombrices. Fuimos a la tienda, compramos anzuelos, unos equipos básicos y fuimos al río y pesqué mi primer sabaleta a los seis años, más o menos. Entonces, desde ahí quedé enamorado. Intergante. Y más adelante en la vida, tú hiciste unos estudios universitarios, fuiste comunicador, te graduaste, pero siempre terminaste con los ríos, con la pesca. Y hasta hoy en día, ¿cierto? Lo haces. Así es. Digamos que cuando estaba en la universidad, la pesca era mi distracción, lo que siempre viajaba los días de semana. Yo nunca fui de salir con los amigos de la universidad, ni de compartir, ni de la fiesta, porque siempre estaba de viaje por la pesca. Cuando me gradué y empecé a trabajar, realmente mi mente siempre era pensando en ríos, pescados, ríos, para dónde me voy. Y hace un año tomé la decisión en mi vida que yo iba a trabajar era con la pesca y a volverme guía de pesca y a ser el mejor guía de pesca de la región. Y hoy en día, tú prácticamente vives de la pesca, ¿cierto? Hoy vivo de la pesca como guía y también vendo pescado. Vendo pescado que traigo del mar Pacífico. Sí, yo recuerdo, nosotros nos conocimos a través de esa actividad que tú tienes. Y algún día me trajiste el atún más fresco que he comido en mi vida. Era este atún que se llama ala amarilla, ¿cierto? Aleta amarilla, sí. Aleta amarilla, exactamente. Y invité a un amigo que es sushi chef, ¿no? Y hicimos sashimi en la casa y desde ese día soy un aficionado tuyo de los productos que tú me traes y de la pesca. Lo que me llamó la atención es que tú también vas mucho al Pacífico y pescas allá. Sí, el Pacífico colombiano es exactamente la parte de Bahía Solano. Es la mejor zona de pesca en el mar de toda Sudamérica. Desde Colombia para abajo. Tenemos la mejor pesca de atún, de peces, de marlins, dorados, peces gigantes. Y ese tipo de pesca lo convierte de Bahía Solano en un paraíso. Para allá voy, estoy casi tres, cuatro meses del año en esa zona pescando con turismo. Entonces, en el turismo, tú traes también gente del extranjero. Algunos son pescadores en su país, otros no. En todo caso, ya tienes experiencia con eso. Cuéntenos un poquito de los aficionados que tienes que vienen aquí a pescar contigo. Bueno, digamos que la temporada de pesca en el mar ya terminó. 2024, la temporada termina en agosto, septiembre. Lo que fue el principio de temporada tuvimos muchos visitantes de Francia, Alemania, Suiza. Muchos de lo que tú dices no eran pescadores, sino que gente curiosa. Y nos fue muy bien. Muchas especies, mucha diversión, muchas experiencias nuevas, buenos recuerdos. Y los que son pescadores, que les gusta, que han venido conmigo, pues me han contactado por internet o por agencias de turismo. Pero ya este año, 2025, yo ya tendría mi propia operación de turismo, pañamado Pescandina Tour. Entonces, ya a partir de ahora, los dos viajes son conmigo. Y tú hablas inglés, ¿no? Sí, yo hablo inglés. Un inglés no perfecto, pero sí me sí hablo inglés. O sea, tú te puedes comunicar también con la gente que no habla español. Sí, y no solamente de pesca, sino también de cosas entre normales, de hablar de los lugares, de la comida, de tener temas básicos de conversación. Por eso no hay problema. Y además, tú tienes un canal YouTube que yo descubrí y me fascinó. Si no, y allá tú estás hablando también de la pesca, ¿no? Cuéntenos, si la gente les interesa seguirte en YouTube, en tu canal, cuéntenos los detalles de eso. En YouTube me pueden encontrar como Pescandina. Es muy sencillo, Pescandina, el logo es azul y con verde. Y en Facebook aparezco como Pescandina con Nicolás Domínguez. Y en Instagram como Pescador Andino. Ahí me pueden también contactar si están interesados en hacer los tours. Otra cosa. Tú haces exclusiones dentro de la tierra del Quindío, más que todo en el departamento de Cauca, ¿no? ¿Vas al río Magdalena también? Sí, mira, por ejemplo, realmente la ruta de pesca aquí en el Quindío es nueva. Nadie, esto es algo que nadie ofrece. Porque aquí, como van a ver en las imágenes de apoyo, el pez que capturamos acá no es muy grande. Que es un pez llamado Zabaleta. Y la trucha, que también a veces habitan estas aguas, pero es de muy alta montaña y son de muy pequeño tamaño. Aquí en el Quindío ofrecemos pesca con paisaje. Venga, venga, tenga el paisaje, la caminata, aguas limpias y una buena pesca. Realmente los mejores puntos para pescar son el mar, la Amazonía en Colombia, la zona del Guainía, que la temporada va de enero a marzo. Y la zona del Magdalena medio, que es una zona donde tenemos temporada todo el año de pesca. Y podemos encontrar también muchas especies importantes, no solo del país, sino de la Amazonía, que son introducidas en esa región. Menciónanos algunos tipos de peces que tú encuentras en el interior y los que encuentras en el Pacífico. Listo, miren, en el interior del país encontramos principalmente en los ríos de montaña la Zabaleta, que es lo que estábamos pescando hoy. Igual que en una que otra trucha, no hay mucha trucha en Colombia, pero sí hay. En los ríos de media montaña y baja montaña tenemos especies como la Mojarra Azul, que es el trofeo de la pesca de agua dulce en nuestra región andina en Colombia. Tenemos la Picuda, que es un pez grande de río que tiene mucha fuerza. La dorada y ya más especies para capturar también con anzuelos. En la zona del Pacífico tenemos atunes, velas, dorados, marlins y todas las especies depredadoras famosas del Pacífico. Las encontramos aquí, igual como los fargos, fargo cubera gigante, pez gallo, tarpones. Tenemos todas las especies en esta zona del Pacífico. Colombia es un país bendecido para la pesca. Somos el segundo país con mayor biodiversidad de peces del mundo. Tenemos peces desde los 0 metros hasta los 4,500 metros, 5,000 metros de altura. Entonces es un país para los que les gusta pescar, que en un viaje de dos semanas podemos pescar en las altas montañas y después en el mar, todo tipo de especies. Y si alguien está interesado de venir desde extranjero por acá, ¿tiene que traer su equipo o tú tienes todos los equipos aquí? Nosotros les ponemos equipos. Es normalmente que cualquier pescador anda con su caña para todo lado y no la suelta. Pero si tú vienes de viaje ligero y no quieres o vienes rápido, aquí te ponemos todos los equipos, igual que implementos de seguridad y todo lo que necesites para caminar en el río. O si vamos a ir en embote, ¿para qué vamos en embote? Y cuéntanos una cosa, en la mayoría de los países europeos, más que todo en Austria, Suiza, Alemania, estos países tienen muchas reglas severas. Para los pescadores, permisos especiales y todo eso no es tan fácil. ¿Aquí cualquiera puede pescar? Aquí eso es bueno y malo, porque sí, cualquiera puede pescar, pero muchos no conservan. Colombia, por ser un país, digamos que económicamente no fuerte, la gente pesca no por diversión, sino por sustento, por comer. Entonces, yo como pescador deportivo no puedo luchar con el alimento de las personas. Lo que invitamos es a las personas a que conserven, a que lleven no más la cantidad necesaria, respeten las tallas mínimas de la pesca, respeten las veas de la temporada de reproducción. Y lo más importante, que no contaminen los ríos, que los ríos mantengan limpios. Ese es nuestro trabajo acá, pero aquí en Colombia cualquiera puede venir a pescar. Lo más importante para un pescador extranjero es llegar a Colombia, eso sí, es tener un muy buen guía. ¿Por qué? Porque no todos los ríos tienen buena pesca. Y eso es muy importante, saber una persona que te lleve a los puntos y que sepa dónde vive la especie y que realmente quieres pescar. Bueno, Nico, muchas gracias. En el final, ¿tú quieres decir algo especial a nuestros seguidores aquí en el canal? Claro que sí, a todos nuestros amigos del Casa Colombia, por favor, que si quieren venir a pescar, lo hagan conmigo. Tenemos un excelente país que está dispuesto a recibirlos con muchos peces, muchas aventuras. Tenemos unas excelentes temporadas de pesca y nos apasiona mucho lo que hacemos. Así que vengan, son bienvenidos. Es un país que les va a dar la mejor experiencia de pesca de sus vidas. Tenemos los mejores peces de agua dulce y los mejores peces de agua salada. Así que aquí están bienvenidos para que vengan y pesquen con Pesca Andina Tours. Gracias, Nico. A ti, amigo Bart, lo que sea muy bien. Y ustedes tienen aquí en Colombia un dicho especial, como en Alemania tienen algo que se dice entre los pescadores. Sí, tenemos una frase que dice, lo importante no es pescar, sino estar pescando. Qué bueno, gracias.